Juana Repeto contó cómo hizo para adelgazar 32 kilos. Durante el embarazo, engordó 35 kilos y llegó a pesar más de 100. Ahora, vuelve a la televisión como panelista de Cuestión de Peso. Helada noticias. Juana Repeto volverá a la televisión seis meses después de haber dado a luz a su hijo Toribio. Lo hará como panelista de Cuestión de Peso, el ciclo que ahora conducirá Fabián Domán por la pantalla de El 13. Antes, en una nota para la revista Gente, la hija de Nicolás Repeto y Reina Rech contó cómo hizo para adelgazar después de haber superado los 100 kilos durante el embarazo. Cuando empecé el tratamiento para tenerlo, a Toribio, estaba cuatro o cinco kilos arriba, declaró Juana Gente. Pero durante el embarazo me comí todo y engordé casi 35 kilos. En la semana 38, cuando el obstetra me dijo que pesaba 99 kilos, le pedí no pesarme más. Faltaban dos semanas y no quería ver en la balanza que había pasado los 100, pero ahora, seis meses después de parir, bajé 32 kilos. Me faltarían seis más para estar bien. Durante el primer mes de Toribio, consumía todo el día chocolate con almendras y galletitas chocolinas. La lactancia me daba mucha necesidad de comer, porque estaba cansada, dormía mal y me levantaba a las cinco de la mañana para darle la teta. A los 20 días, reemplacé el chocolate por las uvas. Al mes y medio ya había logrado bajar 15 kilos, porque Toribio no paraba de tomar la teta, pero me faltaban casi 20. Entonces, empecé a entrenar y dejé de comer harinas y grasas. Yo, que no como carne de vaca ni de cerdo, las reemplazaba con pescado. Según contó, en la actualidad, su plan alimenticio actual es el siguiente. Para el desayuno, un jugo de naranja con banana y dos galletas de arroz con mermelada y queso. Al mediodía, una ensalada con atún y huevos revueltos. A la noche, lo mismo. Si se me complica y me agarra ansiedad, me como un postrecito light. Realista, Juana repeto afirmo. Solamente con dar la teta, no bajas. Tienes que hacer aeróbicos, ejercicios localizados adentro de una cápsula y cuidarte con la comida. En referencia a su carrera profesional, Juana explicó. Recibí varias propuestas para actuar, pero finalmente me decidí por la tele, como panelista en cuestión de peso. Solicité un camarín para llevarme a Toribio, porque él pide comer cada hora y media y porque me cuesta un montón separarme de él, admitió. Si te gustó el video y te gusta el canal suscríbete. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, Helada Noticias.